Camineros, camineras, estamos de lujo porque tenemos una invitada, sasa, 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 hoy aquí en el programa. Pero di lo que dijiste hace rato. Dije, tenemos a la mejor actriz de nuestra generación. Así dijo. Y las demás, háganle como quieran. Háganle como quieran, oigan. Tenemos a la que va a ser una leyenda de la actuación de nuestro país. Está con nosotros, Cassandra Changuerotti, aquí en La Caminera. ¿Cómo estás, Cass? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Protagonista de la que yo considero es mi serie favorita de este año. Las viudas de los jueves. Porque Tania ya la vio, Cass. Pero ¿hace cuánto les dije que la empecé a ver? Casi desde que se estrenó. Pero es que yo me tardo, porque como soy mamá, pues yo me tardo. Yo voy en pausas. Te entiendo perfecto. Voy en pausas. No, y yo me clavo, porque como soy maricón, me la vencita. También se sabe. También se entiende. Oye, Micas, qué padre está la serie. Felicidades. Muchas gracias. Hoy cuéntanos un poquito de cómo se juntó todo este elenco, porque además son puro top. Pues no sé cómo le hicieron, pero pues sí fue como, yo creo que después de regresar, o sea, cuando regresamos de la pandemia, como que yo creo que los actores que son como que cuando no tienen dónde actuar están como changos encerrados. Entonces como que llegó el momento. Bueno, espero que no literalmente como changos encerrados. Pues yo creo que un poco sí literalmente. Porque luego como que avientan ahí sus e**as. Desfiojándose uno con los e**as. Se embarran cosas, se pe**an, se pe**an por las bananas. Y entonces yo creo que había como una necesidad muy grande interpretativa. Lo siento en general, ¿no? Y creativa. Como que está habiendo como mucha propuesta. Y justamente ahora que mencionas propuesta, el libreto propone mucho, ¿no? O sea, como que no es muy común ver en México historias que se cuenten como se cuenta esta de manera pues desordenada, por decirlo así. Sí, desordenada. Creo que eso tiene mucho que ver con el director, con Beto, y la forma en la que él acomodó esta historia. Porque la historia de Claudia Piñero, que es la novelista, la autora de esta... Que es una adaptación de una serie, adaptación, es una adaptación de una serie argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de Claudia Piñero. Y entonces hubo cosas que se le agregaron a la serie que no estaban en el libro y que yo creo que le suman. Pero ahí como que fue mucha labor de Beto y de los escritores que son muy chidos todos los que están en la... Y es que Las Vidas de los Jueves, pues es esta historia que se lleva, digamos, se desarrolla en un fraccionamiento muy pipirisnice, ¿no? De lo más exclusivo que hay en México. Sí, que ni fraccionamiento le dicen. Ni fraccionamiento. O sea, eso comen a parte literal. Sí. Y tú te encargas de llevar a toda la gente. O sea, tú vendes en realidad ahí las propiedades. Y tú narras la historia y por eso te conviertes pues en la protagonista de esta historia que está dando mucho de acá a hablar. Sí. Yo en realidad siempre la vi como una serie muy coral. Y que mi voz ahí de repente iba como contando un poco las historias porque pues meterte en la vida de cada uno sin una voz iba a ser muy difícil y iba a ser una serie larguísima. Entonces, pues bueno, sí hago la voz de la serie. Pero yo creo que es una serie muy coral y está llena de muchos representantes de una clase social muy alta de México. Y pues sí, de lo pobre que es en realidad ese estatus, ¿no? Oye, ¿consideras que esta es quizás uno de los papeles o el papel más importante en tu carrera? Porque digo, voy a mencionar algunas de las cosas que has hecho, Cass. Ahí apúntale mi Fran. Hasta el viento tiene miedo, ya te le echaste. Confirmo. Es de mello esa película. Estuviste también en Viaje Redondo, Paradas Continuas, que está muy divertida. Las niñas bien, tiempo compartido. Has hecho una serie, Los Spookies, que fue muy exitosa también en HBO. Y muchas cosas más, Cass. ¿Esta qué significa para ti esta serie de Las Viudas? Pues, no sé, me cuesta trabajo como decir si es el papel más importante porque creo que todos los papeles te han ido, o sea, te van llevando, ¿no? Son como cosas, eslabones importantes. Este, pues sí es una serie que está teniendo una repercusión importante, pero, pues no sé. Ay, sí. Y yo, bueno, no tengo. Pero en cuanto al papel, ¿qué es de los que más has disfrutado? Mavi Guevara. Mavi Guevara. Pues tenía sus retos particulares. Era un personaje que, o sea, por lo mismo de que había una voz y todo el tiempo estábamos Beto y yo conscientes de que iba a haber una voz ahí, pero también, no sé, yo tengo un, de cierta manera, a veces un prejuicio en el que siento que la gente como de clase social más alta tiene una forma de hablar. Y entonces como que me conflictó un poco porque yo decía, pues es que este personaje para darle veracidad tendría que hablar de esta manera. Pero luego decía, pero si luego la voz está hablando de esa manera va a ser una flojera porque te va a cansar. Sí. Como que creativamente fueron como muchas cosas que tuvimos que sacar, poner, como equilibrar y era un personaje que estaba como, por un lado, en la plástica, ¿no? En lo que ves físicamente, pero después también en las volteretas que iba dando conforme ya Beto iba editando y la voz iba apareciendo. Y es que de verdad, tiendenle en caso. Mira, Casandra Shangherotti comparte créditos con Omar Chaparro, Irene Azuela, Alfonso Basave, Juan Pablo Medina, que está espectacular. Sí. Surya no se diga, Surya Vega, Pablo Cruz Guerrero, Mayra Hermosillo, Gerardo Trejo Luna y Sofía Cisniega. A ver, tienen todos secretos, pero sí de alguna manera tu papel es súper importante porque de alguna manera tú sin querer, pues te has enterado de la vida de cada uno de ellos y los secretos que guardan. Sí, sí, pues, o sea, sí me entero como de las cosas más cañonas, ¿no? Que, bueno, en el caso de la historia, por ejemplo, de Alfonso y de Sofía, pues es una historia muy fuerte, ¿no? Muy violenta. Y pues sí, a veces, o sea, de repente como por edición y por muchas cosas, como que hay muchas cosas que de repente no ves, pero digamos que había un momento en el que te das cuenta de que Alfonso está buscando, el personaje de Alfonso está buscando a Carla, el personaje de Sofía, y sospecha que Mavi sabe y Mavi no le dice que sabe dónde está. Sí. Este, y esas son cositas que, pues de repente le dan como, como color a esta información que tiene Mavi de cuándo la usa, cuándo no, no sé, ahí nomás está que la ayudó a escapar. ¡Oh, hijo! Pero sí tiene, o sea, sí tiene Mavi como mucha información que no dice o decide si decir, no sé, dependiendo lo que le conviene. Oye, ¿dónde, dónde la, dónde la grabaron? Está bien bonito. ¿Y se podían quedar ya a dormir en esas casotas? O más bien tenían que regresarse ya. Era pantalla verde. ¡Ah, qué! Oye, pues muy buenos efectos verdes. Es un club de golf que está en Malinalco. Ok. Y sí, yo me quedaba en una casa. ¡Ay! ¡Ay! Sí. ¡Ay! La verdad fue una vida muy espectacular por un par de meses, porque, pues sí, fue como muy lindo, fue, o sea, hay espacios verdes, este, como, fue lindo, me fui con mi familia y como que fue muy lindo para mi hija, aprendió a caminar ahí y así. ¡Ay! Entonces, este, aprecio mucho los club de golf. Por esos dos mesesitos estuvo muy bien. Oye, y ahorita, bueno, ustedes que lo están escuchando no pueden ver el look que trae, este, Casandra, porque ya está preparando para un nuevo papel, no sé si podemos platicar de eso, pero ya estás trabajando en una nueva, en un nuevo proyecto, en mi caso. Sí, ya estamos a punto de terminar, de hecho, estamos filmando una serie que se llama La Liberación, que dirige Alejandra Márquez y tiene tres protagonistas, que son Joana Murillo, Ilse Salas y yo misma. Ajá. Y, pues es un, es realmente de los proyectos que más difícil me es resumir. Me cuesta muchísimo trabajo decir de qué se trata. El otro día estábamos con Joana, nos iban a hacer unas entrevistas, porque Amazon, la plataforma, es la que la va, la que compró la serie. Entonces, hicieron como unas entrevistas internas y Joana y yo estábamos pariendo chayotes, diciendo como que, como, como, como resumirlo. Pero yo diría un poco que es como una especie como de farsa, de, del, del pleito entre el feminismo y el machismo, ¿no? O sea, como que, como que se ponen, como si fueran los peces, como en polos opuestos y como si fuera una farsa, porque, pues, no es la realidad de la, de, de la situación, pero de repente pareciera que, que son así, ¿no? Como buenos y malos y... Sí, o que es una lucha entre géneros. O que es una lucha entre géneros y no como una cosa como ya de, de la humanidad en general. Y, pues, bueno, sí son como tres mujeres que, que son como, digamos, empiezan siendo como malas feministas y después van descubriendo su herida patriarcal en el camino y, y eso está lleno de metamundos y universos interiores muy locochones. Oye, este, mi casas, vamos a ir a un corte, pero antes te quiero platicar, te quiero preguntar rapidísimo, este, pues, desde chiquita tú ya traes este tema de la actuación, en las venas naciste con esto, hija de don Fernando Luján, que en Paz Descanso es una leyenda de la actuación de nuestro país, también de Adriana Parra, este, también actriz, pues, desde tus hermanos también, Fernando, Vanessa, este, varios de ellos también se dedican a, a la actuación. Y en qué momento de tu vida tú dijiste ya de chiquita, yo me quiero dedicar ya a esto por el resto de mis días. Este, yo creo que yo, yo no tomé tanto esa decisión como que fue un poquito la vida, porque, o sea, sí actuaba yo desde chiquita en cosas y todo esto, pero creo que en algún momento de mi vida quise escribir o dirigir y de repente mi hermana Valeria, que bien conoces, estaba como estudiando diseño de interiores y después dijo que iba a estudiar actuación y el caso es que mis papás me dijeron así como casi, casi que es como la única escuela que te vamos a pagar y ya, pues, así fue como que dije, bueno, pues, si esto es la, o sea, esas eran las posibilidades que tenía, así no, no siento que me hubieran apoyado en otra cosa realmente. Oye, y ahorita teniendo la holgura y las tablas, obviamente. Qué raro, ¿verdad? Normalmente a la gente, perdóname, no le dicen esas cosas de, o eres actor o no eres nada. No, es increíble, es la única universidad que te va a pagar, hija. Sí, 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 sí. Ni creas que contaduría pública va a ser para ti. Pero te digo, ahora que, pues, tienes, digamos, un lugar ya privilegiado, ganado por propia mano en el medio, ¿te llama todavía la atención escribir, dirigir, estar detrás de...? Sí, mucho, 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 pero también me complejo, o sea, se me complejiza todo cuando eso pasa. O sea, siento que, de entrada, siento que estoy aprendiendo a entender de lo que se trata ser actor. O sea, es como que apenas ahora estoy entendiendo. O sea, como que muchas veces me aproximaba a los proyectos mientras estaba trabajando con directores y era como de pleitos o como de que, no, pues, tiene, ¿qué tal si lo hacemos así? O este diálogo es una mierda o como unas actitudes muy nefastas. Como que no sería yo el tipo de actriz con el que yo querría trabajar como director. Ok. Y cuando entendí eso... Claro, te faltaba estar como del otro lado para... Pues sí, como que de repente dije, como que hay que colocarse en un lugar como más maleable y más, este, dócil hasta cierto punto, ¿no? No es que las ideas de los actores no sean súper importantes y demás, sino que estoy aprendiendo como habitarlo de una forma más dócil. Y muchas veces como también una negociación, ¿no? De lo que se sienta bien en el set, en edición, en los ensayos. Sí, y hay cosas que a lo mejor como que no... O sea, como que hay un panorama muy grande que estás viendo como director, que a lo mejor como actor nada más estás viendo como algo más chiquito. Yo nunca sentí que ese fuera mi caso. Pero bueno, sí siento que de repente a veces cuando te ponen como muchas limitaciones, aparece la creatividad. O sea, como que... Y lo he ido pensando mucho estos días. ¿Ya me estoy yendo? ¿Ya viste? No, muy bien. Por cierto, hablando de esto, mi primer pálida me dio en su casa. Ah, mira, mira, mi primer pálida en la vida me dio ahí un caso de casas. A mí también me dio con Fergay. ¡Qué padre! Buenos momentos. Grandes recuerdos. De todos se aprenden. Oigan, pero vamos a seguir recordando. Está con nosotros Cassandra Shangerotic. Es, por supuesto, una de nuestras protagonistas favoritas en las vidas de los jueves. Vamos a un corte y ya regresamos porque tenemos más plática con ella. Así como lo escucho a usted, ha llegado el momento del cofre de preguntas súper trascendentales aquí en La Caminera. Está con nosotros, ni más ni menos que Cassandra Shangerotic. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por qué se los hizo! Ya. Y como puedes ver, tenemos este cofre lleno de preguntas. Todas ellas, ¿qué crees? Súper trascendentales. Pero no te preocupes. Bueno, también hay unas mentas. ¿Quieres unas mentas? No, estoy perfecto. O chocolate. No es lo mismo que una mentadita. Lo que quieras. Gracias. Aquí, mira, tenemos todo. Castro Tranqui. ¿Cuál ha sido, Cassandra Shangerotic, el mejor consejo de actuación? ¿Qué te pudo haber dado alguien de tu familia? ¡Uy! Tu papá, ¿qué te dijo? La tengo clarísima. A ver. Es mi papá diciéndome, yo no vengo a ver si puedo, porque puedo, vengo. Ok. Ok, ok. Que me imagino que nos habla de estar preparados. Como de confiar en ti mismo. Ok. Creo que era como una cosa como de no dudar. O sea, hay muchas cosas que no tienes las herramientas, pero estás ahí como para aprenderlas y eres todo lo que se necesita para pararte ahí. Y justamente como actor no puedes tener la duda cuando estás ejecutando algo, ¿no? Pues es que sí, pues imagínate, ¿no? O sea, puedes usar la duda si te sirve como para la emoción de tu personaje o para algo que vas a interpretar. Pero ya cuando, sobre todo en teatro, cuando te toca salir así de tercera llamada, vámonos, hay algo que tienes. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Yo no vengo a ver si puedo, porque puedo, vengo. ¿Eso? Ajá. Me la voy a tatuar. Muy buena. Sí, 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 sí. Es buena. Siguiente, Cass. La pregunta dice así. Si tuvieras que heredarle todos tus ahorros a una sola persona en estos momentos, vamos a poner, vamos a, en estos momentos sería tu hija, me imagino, obviamente. Pero, supongamos que no a tu hija, ¿quién sería? Ahorita, en, o sea, sí, o sea, pensándolo así hipotéticamente, ay, es que sí, yo creo que ahorita sería como a cualquier damnificado de la. Ok. Entonces, sí. Ok. Muy bien. Sí, qué fuerte. Sí. Bueno, siguiente pregunta. Y dice así. Estuviste en la película Cantinflas. Si no hubieras sido interpretado por Oscar Jainada como directora, ¿a quién hubieras elegido tú como protagonista? Uy, qué buena pregunta. O sea, ya te dimos en este momento. Wow. El cargo de director. Y, híjole, pues por ahí creo que Mauricio Isaac, creo que Mauricio Isaac podría haber sido un gran Cantinflas. Ok. Muy bien. Siguiente pregunta súper trascendental para Cassandra Changuerotti. ¿Qué es algo que te dé ansiedad hacer o no hacer? Dirigir. Dirigir. Pero supongo que es buena señal también, ¿no? Pues sí, es algo como que me, como que digo, lo voy a hacer, lo voy a hacer y luego veo a los directores y directoras con las que trabajo y digo, no, gracias. Es que tienes que estar, yo creo, ¿no? Que estrés. De alguna manera obsesionado con lo que estás haciendo para que... Sobre todo siento que, o sea, lo que observo mucho es como sostener una idea en el tiempo. Es decir, esto me importa y esto quiero contar y me va a tardar siete años en levantar este proyecto y haciéndolo y me va a seguir pareciendo importante. Eso a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, como que mi mente cambia de parecer todo el tiempo. Un día pienso una cosa, el otro día otra o veo muchos puntos de vista. Tengo como una mente muy, este, pisiana, si quieres verlo de esa manera. Jugemos a un supongamos. Ya eres directora, ya tienes tu película, ahora tienes que armarte. Que le da ansiedad. No, suponga, es un supongo, es un supositorio, como dicen. Y ya tienes a tu película, ya tienes la trama de qué se va a tratar y todo. Y tienes que armar el cast perfecto para tu cast. Te quiere preguntar si le vas a hablar de protagonista. Sí, ya, de protagonista. Fer, ¿podría darte un personaje de repente por ahí? Este... Ay, jole, he estado pensando en eso porque sí tengo por ahí alguna idea y pienso como de repente como a quiénes llamaría para ser esos personajes. Y es... Y está... Está difícil. Sí. Es difícil. Porque hay muy buenas actrices y muy buenos actores, ¿no? En México, la verdad. Hay buenísimos. Buenísimos, sí. Buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y a veces siento que de repente también hay muchos actores de repente en teatro que no han tenido tanta oportunidad en cine que están como formados que me vuelven. O sea, cada vez que voy a verlos al teatro digo que qué suerte de repente haber estado alejado de otro tipo de dinámica porque les ha dado como unas herramientas que me alucinan y de repente quisiera verlos en la pantalla. ¿Cómo qué nombres así de alguien que digas, este cuate en un futuro ponganle atención porque va a ser una estrellota? Ay, jole. Bueno, pues, o sea, ya son para mí. Pero bueno, María Penella me encanta, Paula Watson, Diana Sedano, este, sí, ahí no sé, como varias. ¿Y cuál fue la última obra que fuiste a ver recientemente? La última obra que vi fue una obra de Paula Watson que se llamaba Medea Land en la UNAM y era alucinante su trabajo. ¡Olé! Sí. Muy chido. ¿Me pasas el cofre? Ay, con todo gusto, Tania. Estés son buen. Sí, eso fue su codo, lo que se dio. Sí, lo que se escuchó. Ay, qué bárbaro. Siguiente pregunta y dice así, ¿qué es algo que debería cambiar del cine en México? La distribución. Ay, sí. Este. Aquí hubo entrado en la musicalización. No, sí, la distribución. Siento que, este, debería de haber menos películas, este, del otro lado de la frontera y más películas. No dar opción, básicamente, porque sí, o sea, como que habría que reducir la, el porcentaje, digamos, o sea, como explorar más. Y va a haber muchas porquerías, sí, porque también hay muchas porquerías en el cine mexicano, pero también hay unas cosas bien chidas que no se ven porque, pues, está como la cartelera tomada por, pero bueno, ahí ya. Con esto, o sea, un poco, se entiende que descartarías en algún futuro ir a hacer carrera a Hollywood, ¿o no? Pues no, no necesariamente, ni, ni, y tampoco a Sudamérica, ni a Europa, ni a ningún lado. Qué padre que hayan esos intercambios, pero de repente sí siento que podríamos tener un porcentaje de películas gringas, con un porcentaje de películas europeas, con un porcentaje de películas sudamericanas, como para entender otras culturas, otras formas de entender el mundo, otras formas de verlas, ¿no? Eso está padre, sí. Y que pudiéramos, pues sí, o sea, tener como un porcentaje de películas mexicanas que nos hiciera sentir que tenemos una industria mucho más sólida y crítica, y que la gente pueda salir diciendo qué por qué película vi, o qué chingonería de película vi. Claro. Siguiente pregunta, te toca. Siguiente pregunta, súper. Casandra para presidenta. Casandra para presidenta. Eso dice mi pareja siempre. Me la paso, porque yo siempre me la paso, si yo fuera presidente, me dice, amor, yo creo que ya te tienes que postular. Sí, ya, votamos por tijas. Mira, Eduardo Verastegui. Hablando de un trabajo, pues creo yo, completamente del otro lado del espectro actoral, eres parte del universo cinematográfico de los Minions. Ah, sí. ¿Cómo es esa experiencia? Pues, chistosa, este, no sé, no, 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 no sé muy bien, o sea, hace un tiempo ya, este, me invitaron a hacer como la voz de la, de la niña de la película de los Minions, y fue muy divertido, estuvo muy bueno. Que además es una propiedad intelectual muy querida a nivel mundial, ¿no? Sí. Minions. Sí, y supongo que tiene sus traducciones en todos los idiomas del mundo, o sea, estaría chido verla en francés, verla, no sé quién, cómo, cómo habrá sido, y sí me divirtió mucho, me gusta mucho el doblaje, me gusta mucho la animación en general, me ha tocado hacer animación como de proyectos indies, mexicanos, este, de animación, y me gusta mucho la exploración de esa área. Ah, qué cool. Oye, Cassandra, pues te agradecemos muchísimo que hayas, pues, donado cierto tiempo para venir acá, sabemos que además, nos lo platicaste en un corte, no vives aquí, y, pues, veniste, y nos regalaste mucho tiempo. Sí, muchas gracias, Cass, tus redes sociales, para que la gente se siga enterando de tus proyectos y de todo lo que andas haciendo. Ay, yo les pido una disculpa por mis redes sociales, porque de verdad que, lo más aburrido que van a poder hacer en su vida, seguirme, si no han posteo nada, este. Ahorita hacemos unos TikToks, Cass. Sí, exacto, no, perdónenme, qué horror. ¡Oh, no! Cassandra Changerotti es mi Instagram, y es lo único que tengo. Muy bien, pues, muchas gracias, Cass. Muy bien, muy bien. Se ve que tienes futuro. No, también se ve que tienes tus prioridades. Sí, también. Tú te dedicas a tu familia y a trabajar, Cass, no estar ahí perdiendo el tiempo en la vida social. No estar haciendo ahí los challenges. Sí, no, ¿qué es eso? Bueno, pues, muchas gracias, Cass, regresa pronto, y camineros, camineras.